La trayectoria en el ciclismo para Cristian Moncada se ha visto reflejada en diferentes encuentros deportivos celebrados en varias localidades del país. Los últimos meses estuve en carreras nacionales, como fue la Vuelta del Futuro en Boyacá. La carrera departamental fue realizada en Medellín, que fueron los campeonatos departamentales de los Juegos. Fui campeón de ruta, eran tres, contrarreloj, circuito y ruta, y yo fui el ganador de la ruta. Me sentía muy bien y se dieron las cosas, jugaron a nuestro favor. Cristian también fue reconocido por la Administración Municipal por destacarse en el ciclismo y espera que para el 2023 siga obteniendo logros y escalando en el deporte. Participar en carreras nacionales, tanto como las departamentales, gracias al equipo Siste Crédito de OLEU y a todas las marcas que nos apoyan al mismo OLEU. Un saludo a don Gabriel Jaime Vélez, a Pablo Uribe. No, pues esperamos que el año que entra con un buen equipo se puedan ganar todas las carreras que nos presenten. Ahora forma parte del equipo profesional Siste Crédito de la Ciudad de Medellín, por lo que agradece a su anterior entrenador Jorge Iván Restrepo las enseñanzas.